de nacido, murió junto con su madre cuando fueron atacados con arma de fuego por un supuesto pandillero. Esto sucedió en la 19 calle Oriente y décima avenida Norte, en las cercanías de la Tutunichapa, 4 en San Salvador. Pero escuche cómo sucedieron las cosas. ¿Y ahorita cómo se encuentra en la casa? Nadie murió. Entre llanto, esta abuela comenta la mala noticia, que su nietecito había muerto al llegar al hospital de niños Benjamín Blue. La noche de este miércoles, un supuesto pandillero ingresó a esta cantina, que se encuentra ubicada en la 19 calle Oriente y décima avenida Norte. Y sin mediar palabras, abrió fuego contra Endy Carolina Márquez, de 20 años de edad. Al momento del ataque, la madre tenía en sus brazos a Jordi Francisco Medina Márquez, de tan solo ocho meses de nacido, quien recibió un disparo en la cabeza. No sé si es que mi hija ahí vive con nosotros, y yo estaba ahí viendo la novela, yo estaba lavando el traste, yo no vi nada, ni él ni él también. ¿Y escucharon varios disparos? Es que yo pensaba que eran cuertillos que habían tirado. La abuela del bebé, aún con vida, lo trasladó hacia Cruz Roja para brindarle los primeros auxilios. Los familiares trajeron lo que es al menor, traía una herida de bala a nivel craneal, con masa cefálica expuesta, se le dio soporte vital básico acá en la clínica y se trasladó al hospital Benjamín Blue. ¿Cuál era el estado que presentaba esto? Era bastante crítico, ya que había exposición de masa cefálica. El menor tenía apenas ocho meses y realmente era bastante crítica la situación. Elementos del laboratorio de la PNC hacía su trabajo. Medicina legal se hizo presente para retirar el cadáver de la joven. La fiscalía, por su parte, dice que se desconoce del por qué se dio el homicidio. Quien en ese momento se encontraba amamantando a su bebé de ocho meses y también recibió un disparo a la altura de la cabeza y ha fallecido en el hospital Benjamín Blue. A ella le propiciaron siete disparos de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo, que fue lo que le causó la muerte. Al momento del hecho se encontraba otro menor de edad que es hijo de la fallecida. Gracias a Dios, él salió ileso. Ahora el niño de tan solo tres años de edad queda huérfano, sin mamá y sin su hermanito. Con imágenes de Carlos Cabrera, este es un informe de Gerber Vázquez.